Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de la tarde, por lo que veo, primer consigna que les pedimos no fue enteramente respetada. Hay bastantes compañeros y compañeras que no han llegado, pero no vamos a demorarnos porque eso va en detrimento de la programación. Ya estamos empezando más tarde. Antes de... este mensaje que les voy a dar ahora, me olvidé de pasárselo en la mañana, se lo vamos a reiterar con Luciano varias veces. Y es que el año que viene, por primera vez, el seminario de presentación, digamos, de este seminario, no va a ser en los meses de mayo ni junio, sino va a ser en el mes de agosto o septiembre. ¿Por qué? Porque el año que viene, Buenos Aires, Flaxo, junto con la Universidad Católica Argentina, hemos tenido el honor de ser designado sede de la conferencia internacional que organiza la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades. Sigla en inglés es Human Development and Capability Association. Que es una asociación creada por Amartya Sen y Marta Nussbaum, que todos los años organiza una conferencia en distintos lugares del mundo, a la cual concurren colegas de ustedes, básicamente que se dedican más a temas académicos, en este, pero en donde seguramente ustedes se van a sentir interpretados, porque hay comisiones que trabajan temas de salud, temas de educación, temas de primera infancia, temas de violencia, temas de derechos humanos, temas de gobernabilidad democrática, etcétera, etcétera. Y eso va a ser en Buenos Aires, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Entonces nosotros vamos a hacer coincidir el Congreso Internacional con la Conferencia Internacional. Es decir, nuestro seminario va a coincidir con la Conferencia Internacional. Nuestro programa es colaborador de la Universidad Católica que lo estamos organizando. Y lo que pretendemos es que ojalá todos ustedes puedan estar presentes. Y ojalá muchos de ustedes presenten alguna ponencia. Que el único requisito es que tiene que ser en inglés. Realmente es una oportunidad única, digamos, de tener posibilidad de intercambiar con varios centenares de personas y especialistas de todo el mundo que trabajan estas temáticas. ¿Ok? Entonces quería adelantarles esto. Ahora vamos al tema que nos convoca en el programa, que es esta mecha redonda que se denomina Desarrollo Humano y Políticas Públicas en América Latina. Desafío. Dos puntos. Desafíos. ¿Por qué desafíos? Porque ustedes bien saben, prácticamente todos los países de América Latina vienen sufriendo desde hace tres o cuatro años, dependiendo el país, procesos de caída o de crisis que comprometen los logros que a lo largo de diez años, prácticamente todos los países de la región tuvieron en términos de reducción de pobreza y por primera vez reducción también de la desigualdad. Entonces lo que quisiéramos en esta mesa, en un contexto donde el mundo y la región se están comprometiendo, se han comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2030, siendo América Latina la región más desigual del mundo. La gran pregunta o el gran desafío para las políticas públicas, todas ellas, sean sociales, sean de energía, sean de transporte, sean de mejoramiento del Estado, etcétera, todas ellas, están en estos momentos en situaciones de tensión para tratar de sostener ciertos niveles de bienestar que se lograron en la población y no que se produzca una nueva reversión en los logros que en los últimos años se han alcanzado. Esta mesa tenemos el honor de que esté integrada por varios docentes de nuestro programa que ustedes conocen, pero además, muy especialmente, tenemos que agradecerle a Héctor Salazar, quien es el responsable del área social del Banco Interamericano para el Desarrollo, que es economista, que ha sido formado en el Colegio de México, que es docente, tanto en México como invitado en varias universidades de Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria en el Banco Interamericano para el Desarrollo y, por lo tanto, tiene acceso a muchas experiencias de muchos programas y proyectos en los cuales el banco ha estado y está comprometido y trata de promover en este contexto. Él también ha aceptado formar parte de este panel. Así que tenemos el muy profundo y sentido agradecimiento a que Héctor haya aceptado esta invitación. También está Margarita Poggi. Margarita es una docente nuestra en la materia política pública de la perspectiva del desarrollo humano. Margarita es educadora, es graduada de Flaxo, ha tenido mucha experiencia, tanto en espacios de gestión pública en el sector educativo, así como desde la dirección del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO para América Latina y los países lusoparlantes. Así que conoce, como pocas personas, la realidad desde la perspectiva educativa de todos y cada uno de los países de América Latina. También está Julián Bertranú, que es profesor responsable de la materia capacidades estatales dentro de nuestro programa. Él es un docente investigador, actualmente también en la Universidad Nacional de San Martín, en la Argentina. Él es graduado de Flaxo, México, y tiene un doctorado por la Universidad de Buenos Aires. Fue colega mío en el PNUD y previamente fue subsecretario de Desarrollo Social en una provincia argentina que se llama Mendoza. Luego está Ruy de Villalobos. Ruy es economista, ha sido formado en la Universidad de Buenos Aires, pese a ser platense. Tiene una muy dilatada experiencia en desarrollo rural en América Latina. Él es profesor también de la materia análisis política pública desde la perspectiva del desarrollo humano. Fue funcionario especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, primero y luego muchísimos años, más de una década, con su experto en América Latina y otros países del sur, tanto África como Asia, pero básicamente África y América Latina en temas de desarrollo rural. Conoce como pocos la realidad agropecuaria y productiva de cada uno de los países de América Latina. También tuvo sus antecedentes en gestión pública, fue subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Argentina. Así que nos está faltando, sí, un otro integrante de la mesa, que ustedes lo van a ver en el programa. Él se disculpa, pero la gripe puso más que sus ganas y la temperatura, que es Jorge Carol. Pero eso le va a dar a esta mesa la posibilidad de extenderse un poquito para la dinámica que la mesa va a tener. ¿Qué será que quiero transmitir ahora a ustedes? Vamos a abrir primero con Héctor Salazar, que va a dar un panorama sobre dónde está parado América Latina, de dónde viene y cuáles son los desafíos a futuro, en términos de desarrollo económico y social, con un acento en lo social. Luego vamos a dar la palabra a Julián Bertaranú y a todos, les he pedido, digamos, un esfuerzo en pensar cómo en el caso de Julián puede haber espacios, tal como están formuladas, gestionadas y o evaluadas, o no evaluadas, las distintas políticas o programas, cómo desde el campo del Estado puede pensarse estrategias que permitan preservar los espacios ganados. Y luego vamos a analizar esta misma perspectiva en dos políticas sectoriales, que son muy relevantes en la región. Una es educación, que es Margarita, y otra es el área de desarrollo rural, que va a ser Ruy de Villalobos. Una vez que ellos terminen las presentaciones, las respectivas presentaciones, abrimos un espacio para preguntas. El espacio para preguntas, le vamos a pedir que levanten la mano, yo le voy a ir asignando el micrófono, le vamos a pedir que sean lo más, se presenten quienes hacen la pregunta, que sean lo más específicas posibles, para dar espacio a que los distintos disertantes puedan registrar y responder en oleadas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Y a los disertantes, cuando se estén por exceder, yo les voy a pasar un pequeño aviso, para que ustedes sepan de qué se trata, que le faltan tres minutos para terminar. Bueno, entonces Héctor, tú tienes la palabra. Le podemos pedir al resto, si quiere, vos Julián, si quieres, no hay problema, porque se ve bien la pantalla. Nos va a dar tortícolis, así que... No, el tema es que no se interrumpa para ello. Bueno, muy buenas tardes, pues es un honor estar acá con ustedes. Como decía Pablo, acepté muy gustoso la invitación. Me recuerdan mis viejos tiempos de académico en el Colegio México, que es una institución muy reconocida en la región, hermana de Flaxo y de la Getulio Vargas, de alguna manera. Pero soy burócrata internacional, hace también muchos años, y eso tiene algunas ventajas y muchas desventajas. Entonces, varias de las cosas que van a ver acá son una versión oficial en cuanto a información. Todo se refiere fundamentalmente a la información que nosotros manejamos en el banco, que es oficial, dada por cada uno de los 26 países, miembros prestatarios de la institución. Las opiniones, pues, van a ser mías. Voy a tratar de restringirme tal cual como me pidió Pablo, no más de 20 minutos. Por ahí se me queda colgado algo. Vamos a revisarlo en las preguntas y respuestas. Cuatro secciones. Vamos a verla. Comenzar por lo que pasó en la década. Acá me voy a referir, en algunos casos, a los 15 años en promedio, en algunos casos 10 años, en otros quizás 20 años. Pero lo que quiero más que vean los números, después yo les puedo dar las fuentes, es un poco ver las tendencias, más la parte cualitativa para entender hacia dónde vamos y a concluir. Entonces, la primera es los cambios en la desigualdad de los ingresos. En América Latina, y me voy a referir, en algunos casos van a ver, por razones de la presentación, trataba yo de mostrar Argentina, no siempre sale fácilmente en la presentación. Pero básicamente lo que vemos en América Latina, entre el año 2003 y 2013, vemos un crecimiento muy notable del producto interno per cápita, que es una medida estándar, para medir un poco la tendencia de los ingresos monetarios de la población. En promedio crecieron en una tasa anual de 2.8%, y básicamente esto fue mucho mayor y en forma notable que las dos décadas previas. Ustedes pueden ver esta tendencia, esta es la general para América Latina, y aquí hay algunos que se salen un poco de la norma. Perdón, esta es América Latina, algunos casos como Perú, es uno de los países que creció en un promedio entre 6 y 7% que está acá, Uruguay también. Bueno, vamos a la siguiente, es una tendencia general. Lo más importante es que es ingreso per cápita, por primera vez en esa década, vimos que fue más alto en los estratos más pobres y medios que entre los estratos sociales más altos de nuestra región. Y del lado izquierdo tenemos registradas las poblaciones más pobres, los quintiles más pobres, en el caso de estas cuatro láminas donde tenemos ilustrados lo que serían Paraguay, Ecuador y Brasil, Chile, Perú y Colombia, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Dominicana y El Salvador, pero lo interesante es que las tasas de crecimiento más altas se notan en el lado izquierdo, un poco para que vean la referencia. Entonces, hacia el lado derecho, que son los estratos de ingreso más altos, recibieron un crecimiento per cápita, pero no tan acucioso como los más pobres. La siguiente, por favor. Los factores que explican estos cambios, bueno, hay una lámina mucho más detallada que no tengo acá, para todos los veintitantos países de la región, donde vemos que el índice de Gini, sustantivamente en promedio, ponderado o no bajó. Y acá yo reporto que bajó el punto 56 a punto 5, en el no ponderado, para el conjunto de los países de la región. ¿Cómo se descomponen estos efectos? ¿A qué se debió? Bueno, nosotros hicimos un estudio, una colega brasileña en el banco, Acevedo, hizo esta descomposición y llega a la siguiente conclusión. El 54% de esa reducción se debió a la desigualdad de los ingresos laborales, 21% a la existencia de los programas redistributivos, de transferencias monetarias con condicionalidad, 9% por el aumento de pensiones no contributivas, 11% debido al simple cambio demográfico, más personas en edad de trabajar, que concomitantemente, con las tasas promedio de crecimiento económico de la región, fueron acompasadas esas dos tendencias. Hay un error ahí de 4%, que no se explica quizás por otros factores, no ciertamente relacionado a mayor productividad o tecnología. Entonces, simplemente 54%, simplemente por el efecto de los ingresos laborales de la mayoría de la población, efecto de crecimiento, y 30% por esta acción del Estado en los programas no contributivos. La desigualdad de los ingresos disminuyó principalmente por la reducción, no se asoció a la reducción de los retornos a la educación. Gasparini, que es un conocido economista argentino, hace un estudio y establece o trata de mostrar que hay detrás una parte muy importante explicada por eso. Acuérdense que en los últimos años los commodities y los precios favorecieron a muchos países de la región. Argentina no es una excepción, pero en la primera etapa donde se abrieron las economías a principios de los 80, se favoreció rápidamente a aquellas poblaciones que tenían más años de educación, relativamente más y asociados a los sectores exportadores, sectores financieros o relacionados con nuevas actividades y eso se dio inicialmente con un efecto de desigualdad en la generación del ingreso en los países, pero eso se revirtió en grandes mayorías y sobre todo por las tasas de crecimiento económico generalizadas en los últimos 10 años. Los retornos a la educación a su vez cayeron con varios efectos o relacionados a varios factores detrás de ellos, por ejemplo, una oferta relativa mayor de trabajadores calificados como efecto de la apertura comercial de América Latina, pero también una redacción de la demanda relativa por esos trabajadores calificados por la razón que yo les he comentado, un aumento de salario mínimo, mayor actividad de sindicalización que benefició a ciertos segmentos de trabajadores de menores ingresos y discrepancias que se saben son estructurales entre la calidad de la oferta y demanda de las calificaciones. Así entonces como una degradación de la calidad de la educación terciaria. Todos estos efectos combinados de alguna manera se condicen con esas tendencias que yo estoy mostrando. La siguiente, por favor. Adicionalmente, una más, tuvimos otras, además del incremento de los ingresos de la población hubo un aumento muy importante del gasto público social. Miren ustedes, por ejemplo, si tomamos el año 2000 como el año base y comparamos el Producto Interno Bruto como creció contra el gasto social, miren la diferencia casi el doble del gasto social. Son buenas noticias en cuanto al nivel porque se aumentó asociado a esos ciertos temas de cobertura y también la expansión de programas con impactos probados. Por ejemplo, los programas que yo mencioné de transferencias monetarias condicionadas, el tema de las pensiones no contributivas, pero también la oferta a construcción de escuelas, el lado de insumos en particular en áreas remotas y rurales. En salud, ampliación de cobertura y agua y saneamiento también en forma concomitante y sobre todo los programas de salud materno-infantil y de seguros universales de salud. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, si ustedes van a ver cuando les dé Pablo esta presentación, aquí mostramos la escolaridad según el año de nacimiento de las distintas cortes de población de América Latina. Empezamos del año 40 hasta la corte del año 90 y uno puede ver que todo lo que es la educación, la escolaridad básica ha aumentado notablemente y la población básica de analfabeta desapareció. Estas son las líneas que nos dicen de educación básica y educación media como han estado aumentando básicamente. La muerte de los niños por cada, de niños por cada mil nacidos vivos, igual aquí vemos que la reducción de la mortalidad infantil fue notable también entre el año 70 hasta el año 2015 y esto quiere decir que a pesar de que nosotros no registramos el alcance de las metas del milenio que se han puesto al 2015 hubo un aumento significativo en las reducciones que estamos viendo para ese tipo de indicadores. La siguiente. Eso fue para niños menores de un año y menores de cinco años. Desafíos que todos sabemos siguen pendientes cuando siempre nos referimos a América Latina somos el primer lugar en fútbol y este país no hay duda alguna pero cuando nos comparamos con los temas de desigualdad en el resto del mundo seguimos con rezagos importantes. América Latina está acá esta es la región de Sub-Sahara de África Sub-Sahariana y Europa y Asia Central al del lado izquierdo Estados Unidos y Canadá aquí entonces somos la región más desigual después de la región de África Sub-Sahariana si comparamos cómo está el índice de Gini y este está por encima del 50% en promedio que las demás regiones del mundo. Asimismo tenemos todavía pendientes retrasos importantísimos por ejemplo el tema de nutrición el desarrollo cognitivo aquí solamente por ilustrarles algunos países niños menores de 5 años los porcentajes en Guatemala llega a 60% con debilidades de desnutrición crónica en los quintiles más pobres en Bolivia Perú y Panamá son cuatro ejemplos donde podemos ver con distintas intensidades pero todavía la presencia en los grupos más pobres de esta desnutrición crónica lo mismo en términos del desarrollo cognitivo para niños de 5 años donde cada niño que estamos comparando aquí entre los quintiles más ricos con los más pobres ustedes pueden ver las diferencias que hay entre Chile por ejemplo el retraso de desarrollo cognitivo es relativamente menor que en otros países Nicaragua Perú Colombia Ecuador pero también entre los ricos y pobres sigue siendo importante esa diferencia no solamente verlo en términos agregados sino por estratos sociales de población el rezago escolar que aquí mi colega va a mencionar más en detalle eso simplemente les quiero decir que en la secundaria de 13 a 17 años por quintil sigue habiendo un problema de escolaridad todavía persistente donde el 20% más pobre que aquí se ve y aquí no salió desafortunadamente lo que sería el 20% más rico el 20% más rico está por aquí no se alcanza a ver pero aquí estarían básicamente el rezago escolar es menor entre los grupos de mayores ingresos que de los de menores ingresos lo mismo los jóvenes que no estudian ni trabajan y que no buscan empleo fundamentalmente también nos muestran unas tasas muy importantes que están en algunos países cerca del 10% o por encima del 10% obviamente tenemos aquí a Venezuela tenemos Panamá México y por acá desafortunadamente la presentación no lo deja ver si lo hacemos si comparamos estos son hombres jóvenes de 15-24 y las mujeres andan por el 18% y llegan en el caso de Guatemala que es el último país que está acá cerca del 50% bueno América Latina también es importante mencionar esto es estructural si sigue transitando por un periodo demográfico muy favorable pero no nos quedan muchos años ese periodo económico favorable simplemente el indicador que se usa para ver esto y estas oportunidades potenciales tiene que ver en la razón entre la población activa que está en edad productiva comparada por la población dependiente entonces hoy día tenemos en estos años comparando del 2010 más o menos hasta el 2040 en el pico de eso que es por el año 2020 o 2025 que ya estamos muy cerca esa razón entre la población de edad productiva y la edad dependiente se va básicamente a duplicar entonces todavía tenemos alguna oportunidad y de ahí empieza de crecer esto por el acelerado envejecimiento en promedio que va a tener la región entonces hasta el 2040 tenemos todavía oportunamente esa oportunidad pero vamos a tener una presión para saber cómo se absorbe en la economía y en la sociedad esta población con muchas oportunidades no satisfechas todavía lo mismo existen dos tendencias que son bastante importantes de las que se habla mucho y que ahora ya es una tendencia que llegó para quedarse hay una publicación de nosotros que salió por primera vez el año pasado se llama el pulso social y hacemos una comparación de las encuestas de ingreso gasto de los hogares por cerca de 20 años y ahí lo que estamos viendo en estas encuestas es que los adultos mayores hoy día tienden a vivir cada vez más con sus parejas o solos cuando viven en pareja es esta tendencia todavía mayor que si viven solos pero miren la tendencia es creciente el caso de los niños también por primera vez la familia ya no es una familia tradicional con los dos padres de familia sino es la familia que empieza en términos de ascendencia y de dinámica en América Latina es la familia monoparental que es lo que se lo que se muestra acá para varios países entonces cada vez los niños que tienen a vivir con familias y los dos padres tiende a ser más importante según el país de que se trate y adelante mismo también las otra tendencia importantísima estructurales en los últimos 20 años la participación laboral de las mujeres adultas aumentó en forma notable en la región la línea negra la pueden ver ha sido creciente a pesar de la discriminación que existe el salariar en los mercados pero esa es una tendencia importante que tiene que ver también con el tema de la estructura demográfica y de los hogares y también la contribución de las mujeres adultas al ingreso laboral del hogar aumentó en forma notable a pesar de todos los elementos que no facilitan su inserción laboral y uno de los países que por cierto en términos relativos aumentó más que el promedio de América Latina fue Chile es muy interesante Uruguay y Chile son los que llevan un poco la punta de lanza en esa tendencia entonces cambios y perspectivas y políticas acá lo que ha pasado es después de este periodo de auge y crecimiento ustedes saben del año 2009 a la fecha ha sido muy notoria la reducción de las bajas de tasa de crecimiento en la región ya hubo una queda de eso ha habido un estancamiento en varios países mostrando que la reducción de pobreza extremo relativa sigue ascendiente si se paró esa reducción era creciente ya se paró y el pronóstico de crecimiento que es lo que mostramos en esa gráfica básicamente es que el promedio de crecimiento que estamos viendo en estos años en promedio para la región es de 2,3% cuando antes en estos periodos andaba en promedio en 4 puntos Perú ha sido el país que durante una década en forma constante creció en la década pasada entre 6 y 7% por ejemplo o Panamá entonces eso es muy importante y es muy importante porque a lo mejor todos los programas que han logrado ayudar a esta reducción de desigualdad probablemente ya llegaron al límite de lo que podrían hacer y afectan ahorro y condiciones de vida y condiciones y perspectivas estructurales de la población que está activa ya en el mercado de trabajo en una alta informalidad de 60 o más por ciento en la región también es cierto que el contexto externo es desfavorable en estos años pero también hay un efecto estructural un elemento que no hemos podido rebasar que es el tema del crecimiento pero con mayor productividad aquí lo que comparamos nosotros es América Latina es esta aquí está en promedio abajo en los últimos 20 años 25 años versus la India y versus China y en el promedio con Estados Unidos es una medida de productividad total de factores una medida relativa de comparación como nosotros estamos muy por debajo en términos de la medida relativa de ventaja con ventajas comparativas asociadas al crecimiento de productividad entonces América Latina creció muy rápido pero fue una acumulación de los factores productivos pero que no redundaron en un mejor uso de esos factores con mejores y crecientes productividades nosotros estamos rezagados básicamente respecto a China e India en esos años en 20% en términos de esa comparación el mensaje principal y no es novedo seguramente mis colegas que van a seguir en sus presentaciones estarán de acuerdo conmigo que lo que es necesario en estos momentos en una época de queda de crecimiento aparecen déficits fiscales importantes no se ven reducciones crecientes y quizás ciertos programas sociales ya llegaron al límite de lo que podían hacer es proteger esas ganancias sociales para elevar la productividad de alguna manera asociados a distintas áreas no hay una asociación directa quizás la mas la asociación de largo plazo estructural más importante sea con educación no es que eso se traduzca inmediatamente pero el mensaje de nosotros de nuestra institución es que la parte social no se debe de ver nunca desvinculada solamente asistencia social sino que hay elementos que si nos vincularon al crecimiento y mejor desarrollo de la región en términos de educación yo no voy a gastar ahí mucho tiempo creo que Margarita verdad ella va a explicar con mucho más detalle lo que ha pasado pero si somos de las últimas regiones donde estamos mostrando rezados con respecto a las medidas de PISA del 2015 en matemáticas y lectura y lo que si les puedo decir que sabemos algo que es como muy obvio pero es muy difícil demostrarlo es cuál es la clave de lo que nos puede sacar de eso pensamos nosotros y lo hemos hecho así en varias investigaciones y mediciones de impacto es la calidad de los maestros la interacción en el aula es fundamental y es clave que repensar todo eso muchos países están entrando a repensar eso no es fácil no es fácil acá yo lo sé en mi país en México no lo ha sido fácil pero esa es la la parte esencial y seguramente Margarita les va a decir más al respecto obviamente hay que mirar las mejoras de gestión y eficiencia del gasto si hay déficit fiscales y no va a haber más capacidad de gasto porque no hay mayor crecimiento probablemente la economía política de eso se va a complicar muchísimo reclutar a individuos que puedan quedarse y que sean talentosos en el sector de enseñanza del magisterio premiar a la excelencia de maestros en fin son áreas importantes yo les puedo después contar lo que estamos haciendo con Ecuador en forma sorprendente hemos estado haciendo análisis ya por seis años observando ese tipo de elementos que nos explican qué factores puedan estar influenciando a los maestros que generan mejores resultados de aprendizaje a una edad temprana bueno el siguiente sería salud obviamente mejorar la salud de la población ahí hay muchos aspectos que están pendientes porque el patrón de morbilidad de América Latina pasó pasó por la urbanización alta y creciente de la región en promedio ya cerca del 80% a las enfermedades de la modernidad que son no transmisibles pero tenemos bolsones también vectoriales que afectan todavía en regiones amplias a las poblaciones de menores ingresos en áreas rurales todavía entonces se duplica el ejercicio de pensar qué podemos hacer y cómo podemos mejorar lo que es la eficiencia técnica y distributiva sin sacrificar cobertura y la calidad de los servicios así como en educación las tres palabras son calidad 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 no solamente cobertura porque América Latina logró casi el 90% de cobertura o más en la educación básica y en la secundaria avanzó mucho acá lo mismo el énfasis en programas de salud materno infantil que llegue la cobertura está pero a veces no existe la calidad de los servicios que se requieren atender y la importancia que tienen para la prevención y lo otro es que si comparamos la calidad de atención en medidas preventivas que sería esta gráfica de acá que había hay una línea que va por aquí que no se ve que es la de los países de la OECD que es una medida comparativa como un benchmark para ver el mejor uso de la gestión y de los recursos y algunos países de la región están un poquito cerca de eso está México está Brasil y tenemos todavía una persistencia de mayor calidad de atención medida en relación a la atención privada que la pública las barras más altas son la privada y la pública para que tengan una idea en promedio el ciudadano de nuestra región el costo que representa el cuidado de la salud todavía sigue representando sale del 100% en promedio sale el 50% de su bolsillo y es un indicador de falta de confianza por un lado a la calidad de la atención pero también una falta de acceso probablemente en algunos casos quizás no tanto el tema de las áreas urbanas pero estoy hablando en promedios en general es un área donde tenemos que trabajar muchísimo y también el tema de las muertes asociadas a enfermedades que son no contagiosas como yo decía el tema del mercado laboral no hay duda es fundamental mercado laboral tenemos que seguir trabajando en lo que es ampliar la cobertura calidad de los servicios de intermediación y capacitación laboral trabajar en una mejor interrelación y negociación entre los trabajadores y empleadores establecer seguros de desempleo esta última seguros de desempleo hay un espacio fiscal difícil que nos puede ayudar con eso pero muchas veces hemos visto dada la tendencia de la mejora en algunos sectores desde la capacidad de negociar en los últimos 10, 15 años de alguna manera en lugar de ser una confrontación esa negociación puede llegar a establecer algunas medidas y algunas formas aproximadas de aportes para un seguro de desempleo sobre todo en la época de las transiciones de un empleo a otro las épocas que hay shocks económicos adversos pueden ser asociados a capacitación y quizás el seguro de desempleo no es un seguro como tal desempleo sino son algunas primas particulares muy transitorias que se pueden usar para esos efectos pueden ser patronales y también de los empleados los trabajadores y obviamente seguir promoviendo la participación de la mano de obra femenina eso es muy importante por la estructura que yo les estaba mencionando después puedo comentar más la otra parte importantísima es la seguridad social aquí podríamos tener varios días de discusión está ahorita en la región una situación muy importante convulsionada la región por esto hay pensiones no contributivas tenemos que cuidar que aumenten la cobertura hay que buscar algunos mecanismos de ahorro voluntario por el tema de la informalidad revisión de los parámetros va a seguir siendo muy importante y reforzar sobre todo los mecanismos de comunicación social es muy difícil todos nosotros cualquiera nosotros entender qué significa cuando llegamos a la edad del retiro recibir o no algo que ahorramos o que tenemos derecho pensiones no contributivas bueno hay que reforzar el rol del pilar antipobreza en la vejez esa parte es muy importante porque hoy día no está existen las pensiones no contributivas para esos segmentos pero no está establecida y generalizada en forma sistemática en las normas nacionales y hay que diseñar las instituciones fuertes para ello la siguiente protección social este es muy importante algo que yo les puedo mencionar si quieren un poco después tanto las pensiones no contributivas como las transferencias monetarias condicionadas hoy día en promedio en América Latina no cubren a más allá de la mitad de la población que deberían de cubrir y de esa mitad que cubren al menos dos terceras partes no necesariamente en estrictos sentidos son las que hay que focalizar tenemos filtraciones muy importantes en esos programas entonces aunque no haya crecimiento aunque haya déficit fiscales crecientes o menos recursos hay espacios para seguir mejorando y no desproteger eso hay mucho trabajo que tenemos que seguir haciendo para que esos programas no se desmantelen se fortalezcan y se combinen y se hablen entre sí combinando las bases únicas de información un comentario central acá para 16 países de la región que crearon este tipo de programas en los últimos 10-15 años si uno suma lo que representan del producto interno bruto en términos del gasto dedicado a esto no llegan ni al 2% en promedio quiere decir que los logros que se hicieron pueden tener unas eficiencias potenciales muy altas si se les deja ver como asistencialismo para no aprovechar lo que hemos ganado pero a la vez mejorarlos y ser muy serios en el tratamiento de estos programas bueno y finalmente el desarrollo infantil temprano no lo dejo al final a propósito porque si se dan cuenta ha seguido una lógica del ciclo de vida pero esto es muy importante tomar en cuenta porque lo que no hagamos a las edades tempranas todos sabemos que no se logra fácilmente más tarde entonces en el año 2015 nosotros publicamos una compilación de investigaciones que son están en la frontera de lo que se conoce en el tema en América Latina y a nivel internacional y hay tres formas de intervenciones que hemos medido de alguna manera en distinta forma distintos contextos con distintas eficacias aquí simplemente mostramos un resumen de beneficio costo de tres de ellas una es el tema de trabajar con los padres de familia las visitas domiciliarias domiciliarias no solamente hay que darle la transferencia monetaria al hogar más pobre hay que trabajar con ellos en otros aspectos con los niños estamos hablando acá de 0 a 5 años de edad de 0 a 3 los primeros mil días es la interacción con los padres después empiezan a socializar y las mujeres por necesidad tienen que entrar al mercado laboral de alguna forma entonces hay que ir al centro de cuidado infantil centro de cuidado infantil ahí encontramos un rezago muy grande de falta de personal y de calidad tan es así que en algún caso hemos encontrado conductas regresivas en los impactos que nos dirían es mejor mantener al niño fuera del centro que llevarlo al centro estoy contándoles un extremo de un caso pero ahí tenemos que tener eso como uno de los pilares que hay que observar mucho porque tiene que ver con la dinámica demográfica y oportunidades para la inserción laboral femenina pero el desarrollo de los chicos porque empiezan en esa edad ya socializar y después el preescolar la dinámica en el aula en el preescolar es muy esclava entonces y eso depende de la calidad de los maestros la investigación que hemos estado haciendo y la admisión de impacto del caso de Ecuador durante seis años observando cada año a los chicos en un contexto de una evaluación con diseño aleatorizado es muy difícil hacerla nos ha dado muchas pautas para entender comportamientos y resultados de aprendizaje entonces aquí en resumen es tres cosas así como dicen los que venden bienes raíces location 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 aquí es interacción 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 padres de familia centros de cuidado infantil y después el preescolar en el aula y esos son los trabajos que tenemos que hacer e impulsar en América Latina casi dos veces más o tres veces más el gasto público se va en otros programas que tienen que ver si comparamos por grupos de edades al adulto mayor u otros grupos de edad que lo que se va a este grupo etario y esa es una discusión muy compleja de economía política porque si los recursos no alcanzan ¿cómo los reasignamos? solamente a los chicos porque es el futuro sí pero descuidamos a los adultos mayores no sabemos son los que votan y tienen la voz y no se diga a los jóvenes y los que están en el mercado de trabajo entonces creo que con esto me queda una laminita más entonces el mensaje acá y es un poco ya algo más más de como yo veo las cosas acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son que estas tendencias costaron mucho trabajo en un modelo de desarrollo y crecimiento de América Latina nunca antes visto yo no quiero usar el cliché de globalización hay muchos conceptos hay un debate va a seguir el debate ¿qué cosas nos trajo? ¿qué nos trajo? lo que les puedo decir es la apertura de nuestras economías y nuestras sociedades hicieron que al menos del lado público se pusiera mucha atención y se acabara relativamente por atender solamente el asistencialismo pero falta mucho trabajo a hacer para poder convencer a los tomadores de decisiones de la política económica y financiera que hacer este tipo de programas y tener una visión integrada es bueno no solamente porque hay que atender a la gente sino que hay que hacerlo porque es la clave para mejorar la calidad del capital humano y retroalimentar las condiciones de bienestar social el nuevo estado de bienestar es parte de lo que es una asignatura pendiente la calidad de los servicios sabemos que eso hay que seguir insistiendo nosotros tenemos que buscar la relación entre los programas contributivos y no contributivos ese es como vasos comunicantes la plata no va a alcanzar para todo eso tenemos que ver cómo se vuelven a integrar y mirar y después lo otro es insistir mucho en ver las trayectorias y el ciclo de vida por ejemplo en Uruguay ya se está pensando en un esquema de política nacional de los sistemas nacionales de cuidados los chiquitos no son diferentes a los mayores en términos de cómo sistémicamente ver la información y cómo hacer principios de gestión son muy distintos porque implican distintas cosas al principio de la edad de la vida de uno es nutrir todo ese aprendizaje y tenemos en general lo aspiramos a tener mucha salud el adulto mayor empiezan riesgos de otro tipo entonces pero al menos una plataforma que piense en una política a lo largo del ciclo de vida e instituciones que conversen mejor es una parte importante no tiene que haber siempre un crecimiento constante ni siquiera tiene que haber siempre muchos recursos sino con los que están creo yo que podemos hacer un trabajo mejor y el debate hoy día del futuro de lo que está pasando en la región va a pasar por eso o está pasando si descuidamos esto y no mejoramos esa interlocución y no demostramos estos logros insistimos en ellos por muchos defectos que les podamos ver creo que nosotros perderíamos muchas oportunidades para avanzar en eso que yo llamo el estado del bienestar bueno muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación y muchas gracias por compartir el espacio con tan distinguidos colegas. Bueno, voy a tratar de ser conciso. Bueno, los colegas Héctor y después Rui y Margarita quizás traten temas más sustantivos sobre tipos de política pública, tipos de estrategia. Yo voy a hablar, según el pedido que me hizo Pablo, de aspectos más de condiciones institucionales. Es decir, no tanto sobre contenidos de política pública deseables, sino sobre algunas cuestiones o limitaciones de carácter más institucional. Entonces, desde luego que para el panel hay distintas perspectivas. Yo voy a adoptar esta. No quiere decir que no aprecie otras perspectivas que me parecen centrales. Simplemente que me voy a focalizar en este aspecto. Y quizás mucho más, sin duda, que lo que hizo Héctor y lo harán los colegas, voy a remitirme a algunas referencias más precisas a la Argentina que espero que sirvan en un contexto más general de referencias. Bien. Yo diría que esta, la presentación, entonces hay, diría, dos dimensiones desde estas perspectivas del funcionamiento del Estado. Una, sobre los estilos políticos institucionales de toma de decisiones. Y después, algo sobre calidad y capacidad de las organizaciones públicas. Por eso le digo que son aspectos, diría, más institucionales, organizacionales, como condiciones para, que tienen que ver después con la adopción de políticas específicas. Claro que en estas dimensiones hay interdependencias y yo voy a tratar algunas de esas y lo haré lo más rápido posible para permitir después una discusión. Hay, dentro de la primera dimensión, estos estilos políticos institucionales, voy a tratar estos tres primeros, una predilección desproporcionada por el corto plazo en la toma de decisiones, una excesiva personalización del crédito político, la significativa dependencia del presupuesto y el gasto público, aspectos que están relacionados entre sí, no es que son aspectos totalmente diferenciados, y que por otro lado se relacionan con cierta debilidad de las intermediaciones que hay en el proceso de toma de decisiones y la escasa transparencia en el proceso de toma de decisiones. Con respecto al primer punto, hay, y al menos eso lo puedo decir desde nuestro caso argentino, una, pero que a lo mejor algunos de ustedes pueden ver como referencia para otros países, una predilección desproporcionada por el corto plazo, en función de los apoyos políticos inmediatos a lograr, que no es algo absolutamente desconocido en el campo de la ciencia política, o en los estudios políticos en el mundo, simplemente, y por eso enfatizo el carácter desproporcionado, no porque en otros países no existe una preocupación por el corto plazo y la acumulación política de corto plazo. Pero hay una, creo, desproporcionada uso del corto plazo, en donde hay un desproporcionado uso o tensión o opción por el gasto-consumo en relación con un equilibrio, en relación con el ahorro e inversión, y que tiene efectivamente dividendos en el corto plazo. Y a su vez, esto combinado con una débil planificación de políticas públicas. Entonces, en el campo económico, o del transporte, o de la energía, en los últimos 30 años, uno va a observar estas predilecciones por el corto plazo, por una inflación sostenida, por un déficit fiscal que no se controla y en momentos de bonanza no se establecen algunas salvaguardas fiscales para el futuro. Entonces, hay una tendencia al gasto y al consumo inmediato, como reproductor de apoyo político inmediato, frente a las reservas y a las contemplaciones que tiene cualquier proceso de acumulación económica y social respecto al mediano y largo plazo. El segundo aspecto, que está vinculado con este anterior, tiene que ver con la excesiva personalización del crédito político. Es decir, en la medida en que está excesivamente personalizado y no hay intermediaciones suficientes en el proceso de toma de decisiones, también, desde luego, que hay una personalización de la culpa cuando las cosas no andan bien. Entonces, en general, lo que los políticos, entre distintas opciones y motivaciones, tienden a exacerbar esto que en inglés se llama, en la teoría política, el blame avoidance, es decir, evitar la culpa. Entonces, trasladar decisiones hacia el futuro, reproduciendo malas decisiones en el presente, evitando que efectivamente no hagan eclosión en el corto plazo y evitar la culpa. Entonces, esto lleva a cierta profundización de malas prácticas y un poco recordaba a Macbeth, digamos, de la tragedia, cuando después de haber asesinado a no menos de dos o tres personas, dice, estoy metido en sangre, hasta tan hondo que, si no entro más salvado, o sea, al río, volver tan duro fuera como atravesar. Es decir, son instancias de interacción política en donde los actores políticos no tienen incentivos para deshacer decisiones, es decir, volver, porque en última instancia apuestan a ver cómo se sigue hacia adelante y lo que hacen es reproducir decisiones que son de mala práctica o equivocadas. Con lo cual, en general, lo que ha habido son procesos de reforma o de cambio tras colapsos políticos o económicos y en donde se ven esta ausencia de mecanismos o incentivos para el ajuste incremental. En nuestra experiencia política ha habido dos o tres instancias de esas características en donde la ausencia de intermediaciones y de mecanismos de ajuste incremental, ajuste tiene mala palabra, o de cambio incremental, en algún sentido o en otro, después produce cambios por colapso después de crisis importante. Ese aspecto se vincula con un tercer punto respecto de esta primera dimensión, que es también una significativa dependencia en el presupuesto y en el gasto público. Desde luego, hay distintos estudios en materia de lo que lo decía recién Héctor sobre el crecimiento del gasto público y el gasto social y su relación, diría, y su correlación positiva con el aumento del bienestar social medido, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano. Este, ahora, ese aspecto, de todas maneras, que es así de relevante, digamos, cómo se han robustecido los gastos públicos y gastos sociales en los últimos 15 años, y eso redundaría una mejora de bienestar, hay países, entre los cuales está el nuestro, pero también Brasil, con gastos públicos que representan alrededor del 40 o 42 puntos del PIB, en donde a uno le cuesta creer que haya una equiparación en términos de calidad de servicios, de bienes y servicios públicos ofrecidos a la población, comparados con los bienes y servicios producidos en países, incluso en Europa, en Europa Meridional, en donde en algunos casos ni siquiera llegan a ese porcentaje de gasto público con respecto al PIB. Entonces, lo que hay es un desafío en términos de la calidad del gasto público, además de un volumen considerable para prestar servicios públicos, en particular servicios sociales de calidad, pero analizar más profundamente la calidad y la eficiencia de ese gasto público, porque va a ser insostenible en el tiempo. También la cuestión de políticas públicas basadas exclusivamente en la caja, en el financiamiento inmediato, porque, bueno, tiene algunos efectos inmediatos, pero también limita las posibilidades de desarrollar políticas públicas con otros instrumentos, la regulación, incluso el disciplinamiento, el disciplinamiento de actores privados, la promoción, la inteligencia e información, las alianzas público-privadas, es decir, otros instrumentos de generación de valor público que no estén estrictamente basadas en la expansión presupuestaria. Bueno, ese es entonces un primer punto, aquí acompañaba con una serie de gráficos sobre gasto público, pero que no vienen, ya no, para avanzar un poco más, y el segunda dimensión, que tiene que ver con la calidad, la capacidad de nuestras organizaciones públicas, es decir, qué cosas tienen que mejorar significativamente en nuestros estados, en las funciones de nuestro gobierno, para apuntalar decisiones estratégicas en términos de desarrollo económico y social. Entonces, acá hay una serie de aspectos que me gustaría mencionar, la calidad de la alta dirección pública, la calidad de las empresas públicas, que ha habido una ampliación, y digamos, una recuperación de la noción del estado empresario, tanto en servicios sociales, como en servicios energéticos, o servicios de transporte, y lo que hay que analizar es la calidad de esas empresas públicas, la calidad de los sistemas de información y del uso de datos, en la cuestión sobre la planificación y diseño de políticas, la coherencia gubernamental y la coordinación, y la potencialidad de la cooperación pública-privada. Muy rápidamente, en términos de calidad de la alta dirección pública, hay distintos datos sobre, por ejemplo, en distintos países se avanzó significativamente en materia de concursos públicos para la alta dirección pública, y hay casos muy interesantes en Perú y en Chile, pero en nuestro país el 94% de los puestos de alta dirección pública están asignados sin concurso. Entonces, hay un campo muy importante de mejora de la calidad de nuestra dirección estratégica pública a través de un acceso por mérito con una serie, evidentemente, de recaudos de distinto tipo. No voy a entrar en detalle ahora. En todos los países ha habido una mejora en materia de mérito en el campo del servicio civil y en muy pocos países, entre ellos en la Argentina, no lo ha habido en los últimos 15 años o más, 20 años. El tema de la calidad de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen múltiples propósitos. Hay empresas y organismos que prestan servicios sociales, servicios de transporte, servicios de energía, incluso de actividades económicas. La cuestión tiene que ver en que es el crecimiento que ha habido de las transferencias netas a esas empresas. En muchos países de la región, en la mayor parte de ellos, las empresas públicas generan dividendos para el tesoro público, no reciben transferencias. Bueno, no es el caso en todos los países y no es el caso en el nuestro donde hay importantes transferencias. Algunas tienen un justificativo, subsidios a empresas de transporte para la mejora de la movilidad metropolitana, reducir la emisión de gases efecto invernadero, reducir el consumo energético. Tiene una cantidad de ventajas. El tema es que esas empresas no tienen planes de negocio ni acuerdos programa. Es decir, el subsidio, que en algunos casos es muy significativo a la sociedad operadora ferroviaria que mantiene el ferrocarril metropolitano en la ciudad de Buenos Aires, tiene de su operación un 92% son subsidios públicos. solo recauda el 8%. Entonces, es una discusión compleja porque tiene que ver con la aceptación de los subsidios y es algo que tiene que ver con mejoras en calidad de vida, en movilidad y tiene unos efectos muy favorables, pero tiene que haber un punto en donde hay un equilibrio y en donde hay indicadores de eficiencia que son los que tienen que ponerse en juego también para que los recursos adicionales invertidos en esa empresa vayan a otros fines socialmente más significativos. También hay problemas de calidad de la alta dirección pública, bueno, no quiero entrar en demasiados detalles pero hay una cantidad de empresas sin planes de negocios y en donde simplemente solicitan subsidios para su funcionamiento y eso perjudica el funcionamiento público. Ahí hay datos sobre lo que han significado eso, las transferencias a las empresas públicas equivalieron un 1,5% del PIB. Recién hablaba Héctor lo que valen, lo que significan los programas de pensiones no contributivas o de transferencias condicionadas de ingreso y como mucho dos puntos del PIB, bueno, pero hay transferencias a empresas públicas que equivalen en algunos casos acerca de un punto y medio del PIB. Un tercer aspecto tiene que ver con la calidad de los sistemas de información y el uso de datos, es decir, todo lo que implica la mejora de la calidad de la información pública y del procesamiento de lo que ahora comúnmente se llama el Big Data y que tiene que ver con el manejo masivo de vasos de datos para generar una inteligencia que permita anticipar problemas, priorizar estrategias y que está vinculado con un cuarto punto que tiene que ver con la mejora de la planificación pública. Planificación pública en estos últimos 20 años no ha mejorado significativamente, hay casos relativamente aislados pero no hay una mejora de la planificación pública y aspectos como que son significativos como el análisis prospectivo sobre todo en políticas económicas, en política que tiene que ver con innovación tecnológica, etcétera, están relativamente ausentes y cuestiones más específicas sobre diseño de políticas, inteligencia radicada en el Estado para pensar problemas, pensar alternativas e incluso para formular proyectos. doy algo que es un poco preocupante, una de las inversiones más importantes que hay en transporte metropolitano en esta ciudad vale 14 mil millones de dólares a ser desplegados en 5 o 6 años, no hay un solo proyecto, no hay un plan maestro, no hay un análisis de demanda, no hay un análisis de los efectos, no hay absolutamente nada, entonces ahí es donde la calidad de la gestión pública puede hacer una diferencia a punto de abortar posiblemente esa inversión porque no tiene el rédito social que se espera o hay alternativas superadoras a un costo mucho menor. Finalmente, lo que tiene que ver con la potencialidad de la cooperación público-privada, es decir, lo que tiene que ver con la planificación estratégica sectorial y la incorporación del sector privado con los recaudos que tiene que ver una función pública de defensa del interés público pero con un involucramiento en el sector privado del sector privado hay experiencias importantes en el sector agroalimentario en el sector agroindustrial planes estratégicos importantes lo que tiene que ver con la cogestión de organismos y lo que viene y que está muy difundido en toda la región y que está recién apareciendo ahora aunque muy débilmente que es todas las PPP o APP acuerdos públicos privados en materia de infraestructura y de servicios públicos. Bueno, creo que con eso he dado cuenta entonces de lo que me parece son algunas restricciones y algunos problemas en el plano de lo político y de la gestión de políticas y decisiones de política pública y en las estructuras estatales que sostienen esos procesos de toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ruy de Villalobos como él dijo salimos del ¿Vamos adelante? Sí, dale, dale. ¿Anda esto? Sí. Bueno, antes que nada buenas tardes realmente un gusto volver a participar de esta mesa redonda con los colegas que me precedieron y que siguen. no vean más esto no voy a poner filminas los voy a hacer pensar un poco no, no, pero para pagar la temática que vamos a tratar de desarrollar en 15 minutos es el de políticas públicas y desarrollo humano en el medio rural y cuando uno mira la región quizás convenga empezar por el dato demográfico fuerte a mediados del siglo pasado es decir hace 60 años la mitad de la población de toda la región vivía en el campo actualmente es menos del 20% si ustedes quieren estamos hablando de indicadores un perfecto indicador del fracaso de políticas públicas para el desarrollo rural creo que esto alcanza y sobra es la región que menos población rural en proporción tiene en todo el mundo siendo paradójicamente probablemente la región que mayor dotación de recursos naturales per cápita tiene el principal factor de expulsión de la población rural en síntesis es la llamada pobreza rural podemos matizarla definirla categorizarla de distintas maneras pero fundamentalmente la noción es clara es pobreza rural y estas enormes migraciones migraciones que por cierto si se revisan estadísticas mundiales han tenido una velocidad y una magnitud inéditas en la historia registrada fueron la solución la solución buscada por los pobres rurales para escapar de su condición el problema y aquí hablarán los otros especialistas es que la región no solucionó la pobreza transformó pobres rurales en pobres urbanos y la masa de pobres urbanos en nuestra región supera en cantidad a la de pobres rurales en cantidad absoluta actualmente se estiman alrededor de 40 millones más o menos 120 millones de personas las que viven en condiciones de pobreza rural y esta situación persistió a lo largo de décadas hay largos debates académicos y también de organismos nacionales e internacionales sobre las por un lado causas los diagnósticos y por otro lado eventuales terapias o políticas públicas para solucionar esta problemática y cuando uno lo revisa rápidamente y en estos 15 minutos será rapidísimo encuentra que sistemáticamente fracasaron en términos globales hacia mediados de los 60 y motivados por un lado por ciertos procesos históricos pero por otro lado por la fuerte el fuerte impulso que la ayuda económica norteamericana daba a través de Alianza para el Progreso se identificó en la estructura agraria y en la presencia de la pequeña producción el minifundio llamado en muchos lados a la causa de la pobreza rural esto dio lugar a innumerables hay algunas excepciones programas de reforma agraria y salvo una que otra excepción los impactos de estos programas que duraron alrededor de unos 15 años con dinámica fueron muy magros una de las piezas claves de este fracaso es que la dimensión de las parcelas asignadas poco tuvo que ver con las llamadas calculadas unidades económicas familiares en general se asignaron superficies menores que luego llegaron a sin duda ingresos inferiores a los satisfactorios y a procesos de expulsión de mano de obra y concentración eventual de estas pequeñas propiedades en otras mayores hacia fines de los 60 inicios de los 70 se produjo una la llamada revolución verde una efectiva salto tecnológico en las tecnologías agrícolas donde mediante la investigación se obtuvieron semillas milagrosas realmente multiplicaban varias veces los rendimientos lo cual dio lugar a toda una serie de propuestas fue el sueño de los agrónomos donde a pesar de que las propiedades sean pequeñas si aumentamos los rendimientos podemos hacer que se aumente la productividad y la producción en estas pequeñas propiedades los ingresos crecerán en consecuencia solucionamos el problema y esto dio lugar a seguramente cada uno de ustedes en sus países conocerán centenares de programas y proyectos de desarrollo rural con mayores o menores matices desarrollo rural integrado desarrollo rural focalizado extensión y crédito etcétera etcétera se han gastado ya en este momento cerca de 100 mil millones de dólares en los últimos 30 años en nuestros programas yo conozco muchos de ellos solo recuerdo uno solo que haya tenido un impacto efectivamente muy positivo y sostenible y fue uno de los países más pobres de América en Bolivia el resto generó en el mejor de los casos soluciones temporáneas alivio temporáneo a ciertas soluciones a ciertas situaciones y luego desaparición de estos efectos la migración se mantuvo los niveles de pobreza rural se mantuvieron a lo largo de todo este tiempo el inicio de este siglo generó un enorme auge de los precios de los alimentos y de buena parte de las materias primas agrícolas se llegó a hablar y es cierto de un boom agrícola que afectó directamente a la región inmediatamente surgieron una serie de más que preguntas afirmaciones sobre con esta con este auge con esta bonanza agrícola sin duda va a haber impactos positivos sobre la pobreza rural pasados unos años no hay ninguna duda de que hubo bonanza agrícola no hay ninguna duda de que aumentaron los ingresos agrícolas lo que si hay serias dudas en realidad certezas es que el impacto sobre la pobreza rural no tuvo nada que ver con la producción agrícola y la y el boom de los precios hay un excelente trabajo y se los recomiendo el año 2010 FAO regional de américa latina que se llama exactamente así el boom agrícola y la persistencia de la pobreza rural se hacen una serie de estudios por cierto hay muchos más estudios pendientes para profundizar esta situación esta problemática pero en pocas palabras si bien hubo por primera vez una reducción de la pobreza rural no demasiado espectacular bajo 7 puntos porcentuales desde un 60% que en donde persistía en toda la región en promedio a un 53% la agricultura tuvo poco o nada que ver con esta reducción en casi todos los casos estudiados la verdadera fuente de ingresos adicionales de la población rural pobre tuvo que ver con los programas asistenciales las expansiones en la cobertura de la previsión y los sistemas de previsión social y en algunos países ustedes lo conocerán sobre todo en Centroamérica las remesas el aumento de remesas de los emigrantes rurales no se exportaban productos agrícolas se exportaban campesinos frustrados que terminan trabajando en Estados Unidos y enviando sus ahorros a las familias al mismo tiempo y esto es un proceso que tenemos que tomar en cuenta y tiene que ver con las razones estructurales de los fracasos de muchas de las políticas públicas se ha producido en toda la región con distintos énfasis y matices un proceso de intensificación y aumento de la productividad pero ligado a economías de escala agrarias esto es algo relativamente nuevo en la historia agraria pero está presente a saber las innovaciones tecnológicas de la revolución verde se combinaron con otro tipo de innovaciones tecnológicas que se yo piensen por ejemplo en fumigación aérea piensen por ejemplo en macro cosechadoras que hacen que los mayores avances en la productividad se dieran en las empresas de mediana y gran dimensión y no precisamente en las pequeñas y en algunos casos esto generó un aumento de la oferta tan grande que desplazó al pequeño productor lo hizo no competitivo es posible revisando distintos productos encontrar estos procesos que al mismo tiempo están acompañados de oh que hay gran descubrimiento para los preocupados por la pobreza rural el campesino ha desaparecido se ha convertido en un personaje multifuncional hace muchas cosas tiene actividades productivas rurales pero no agropecuarias es más ya se han montado una serie de programas y proyectos para apoyarlos en este tipo de actividades donde supuestamente podrían encontrar ingresos suficientes para salir de la pobreza rural por el otro lado estas empresas agrícolas han incrementado el nivel y la cantidad de asalariados agrícolas esto es ya no hablamos de pequeños productores que no son competitivos sino de trabajadores rurales asalariados cada vez con mayor grado de formalidad aunque todavía la informalidad aún en las economías agrarias más desarrolladas de la región es la norma a saber el trabajo es temporario y el trabajo muchas veces no tiene contrato de trabajo legalmente protegido teóricamente surgen posiciones y acá se hablan de los desafíos donde dicen bien este es el proceso que se está dando y se va a seguir consolidando de lo que se trata es de esperar porque al haber trabajo asalariado en condiciones estables y dignas va a haber remuneraciones mayores bueno los estudios realizados recientemente muestran que salvo alguna excepción es el caso uruguayo los salarios rurales aún de los trabajadores formales y permanentes en durante todos los años los 10 años del llamado boom agrícola no subieron y en algunos casos bajaron faltan estudios entre otras cosas para analizar cuáles han sido las masas de ganancia y tasas de ganancia de estas empresas agrarias que seguramente dado esto han crecido de manera importante en pocas palabras si se trata de pensar en desafíos siempre concentrados en solucionar la pobreza rural hay varios frentes a atacar el primero es el último que hablábamos los mercados laborales rurales son todavía enormemente imperfectos hay un dato estructural se basan en ofertas de trabajo mucho mayores deje la demanda lo cual da un poder de negociación muy grande a los empleadores y por ende atenta contra el nivel de salarios pero bueno hay legislación que ya casi se extiende por lo menos en la letra a casi todos los países del área hay legislación de salario mínimo y debería haber mecanismos de control suficientes para asegurar este salario mínimo claro hay muchas cosas por revisar uno de los trabajos que se planteaban en este recientemente en un trabajo de IT es relativo a México donde dice si casi todos cumplen con el salario mínimo en las empresas el problema es que el salario mínimo está fijado por debajo de la línea de ingreso de pobreza en otros lados el incumplimiento de la legislación laboral en el medio rural es amplísimo y los mecanismos de control estatal son muy débiles esporádicos y muy poco efectivos ahí hay una línea clara de trabajo si se quiere por un lado aceptar un diagnóstico de progresiva asalariación del trabajo rural tomemos los mínimos elementos de trabajo decente de la OIT que sean efectivamente aplicados esto va a ayudar por el otro lado más de la mitad de la población rural todavía vive en pequeñas unidades cada vez más dedicadas a producción de autoconsumo o con mercados locales pero están ahí y tierra hay si se dieran ciertas condiciones de tipo histórico seguramente existen porque hay una frontera entre la pequeña producción no viable y la mediana en la frontera tecnológica donde el acceso a mayores recursos de tierra sin duda en una reforma agraria moderna podría mejorar no sin duda toda la situación pero buena parte de la inviabilidad de las pequeñas producciones agropecuarias un último elemento y lo dejo para pensar más allá de los fracasos pasados y de los eventuales éxitos de políticas alternativas la población rural en América Latina va a seguir migrando y lo que migra en general es población absolutamente no calificada no se ha gastado un solo peso en ninguno de los países para calificar a los jóvenes rurales que llegan a las ciudades a trabajar los muchachos como peones de zanja las muchachas como empleadas domésticas y no como electricistas o enfermeras para poner algún algún dato este es un hueco de las políticas educativas en eso no me pero que se ha visto más de una vez hay países donde esto además es es que se ha visto más dice creo que sí tengo que pasar a su vuelta no me ha dejado la edición gracias 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 muy buenas tardes a todos y a todas que es para mí un placer estar aquí más cerca no 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 está apagado ahora sí bueno muy buenas tardes es para mí un placer estar aquí con ustedes quería en primer lugar agradecer a Pablo Minocur la invitación a formar parte de esta mesa con tan distinguidos colegas también ver que esta es una oportunidad para aquellos que han cursado ya análisis de políticas públicas dos volver a tomar contacto ya sea porque algunos de ustedes estén en la sala u otros siguiendo vía streaming esta mesa como ustedes saben yo vengo digamos del sector educación y a ello me voy a dedicar atendiendo a la consigna que nos solicitara Pablo hacer por un lado una revisión sobre lo que ha pasado en los últimos 10-15 años y algunos desafíos que veo para la región en el corto y mediano plazo yo voy a hacer una presentación que va a estar prácticamente centrada en una visión sobre América Latina más allá que no desconozco que hay singularidades propias de cada uno de los países que integran la región pero así como Héctor u otros que me antecedieron han hablado de tendencias generales yo voy a hablar también de tendencias en educación a sabiendas de que siempre uno podría encontrar el ejemplo que contradiga la tendencia obviamente pero me parece que a veces estas presentaciones que nos permiten mirar tanto en algunos casos el mediano o los plazos más largos digamos como mirar qué está aconteciendo en la región en el caso particular en el sector educativo nos permite también entender y comprender cuando analizamos en profundidad cada uno de los países de los cuales digamos ustedes provienen de distintos países de la región y poner en perspectiva también las políticas educativas nacionales Pablo mencionó en la apertura de esta mesa los objetivos de desarrollo sostenible yo no me voy a detener en ello simplemente recordar porque de alguna manera constituye un marco de referencia importante tanto para este programa de desarrollo humano como para las agendas de política educativa que se están desarrollando en la región recordar que por un lado las políticas educativas o el sector educación puede contribuir al logro de distintos objetivos de desarrollo sostenible pero tiene un objetivo específico puntual que es el ODS 4 que básicamente se empalma digamos con la agenda de educación 2030 que sostienen distintas en particular la UNESCO pero otras agencias del sistema de Naciones Unidas y que tiene que ver con más allá de su formulación específica con la promoción de la educación inclusiva con calidad o de calidad y poner un fuerte énfasis en el desarrollo de los aprendizajes de niños niñas adolescentes jóvenes adultos que concurren que asisten a los distintos niveles del sistema educativo como vía para garantizar o asegurar el derecho a la educación es la perspectiva de derecho la que de alguna manera digamos orienta fuertemente estas políticas inclusivas que en realidad no este objetivo viene de alguna manera a recoger digamos parte de lo que venía desarrollándose en las agendas de política educativa en la región en años previos a la formulación de los ODS en donde se empieza a discutir el tema de que la inclusión es más que acceso a los distintos niveles del sistema educativo por supuesto el acceso no es menor no es un tema menor pero digamos hablar de políticas de inclusión supone mucho más que esto y supone pensar tanto en condiciones externas como internas a los sistemas educativos que de alguna manera permitan desarrollar trayectorias escolares de la población digamos que transita por los sistemas educativos y una justa distribución del conocimiento escolar el tema del conocimiento escolar de los aprendizajes está sin duda en la preocupación en las agendas de las políticas educativas de la región y el otro punto que también fue mencionado anteriormente en la presentación de Héctor pero digo también en otras presentaciones Pablo también empezaba diciendo América Latina es la región digamos una región con fuertes desigualdades el tema de la reducción de desigualdades sigue siendo más allá de que ha habido y después me voy a referir a ello algunos avances en algunos casos particulares en esta temática sigue estando presente como un desafío importante para todas las políticas educativas de la región apuntando digamos a este concepto de democratización cualitativa proviene fundamentalmente de la sociología de la educación francesa autores como Merle Durubelat Dubé trabajan sobre ellos y básicamente distinguen entre lo que llaman una democratización cuantitativa y una democratización cualitativa y lo voy a dar con ejemplos porque es mucho más fácil de comprender podemos tener en la región países que mejoren las tasas de escolarización o que mejoren las tasas de egreso o que reduzcan las tasas de abandono o incluso que mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de los distintos niveles pero si no se reducen las brechas de desigualdad estaríamos hablando desde esta perspectiva solo de una democratización cuantitativa y no una democratización cualitativa que supone mejorar ciertos indicadores pero además reducir brechas ¿sí? y esto me parece que es una cuestión importante porque a veces cuando uno mira los indicadores pero sin mirar las brechas pueden a ver puede dar cuenta de una mejora general para un conjunto de una población pero no necesariamente estar planteándose esta reducción de brechas sino en algunos casos podría haber incluso hasta un aumento en las brechas y esto requeriría análisis específicos que no hay tiempo aquí para para tomarlos el sin duda bueno y algunos fueron mencionados ha habido en la región importantes avances en algunos en términos de democratización cuantitativa en la región sin duda hay más años de escolaridad obligatoria y aumento en las tasas de escolarización especialmente estas en este periodo al que yo hacía referencia al que voy a tomar se pueden constatar tanto en el nivel inicial o preescolar como se mencionaba aquí anteriormente como en el nivel secundario tomando aquí por secundario lo que se llama el primer ciclo de la educación secundaria y el ciclo superior que tiene distintas denominaciones es la secundaria más la media superior en México es la secundaria en Argentina es la media en Uruguay tiene numerosas denominaciones pero uno puede constatar aquí un aumento en las tasas de escolarización en este nivel ha habido en la región mejoras interesantes en la paridad de género especialmente en el acceso a la educación primaria aunque hay que prestar atención al tema en la educación secundaria y en la educación superior porque allí no necesariamente y según dependiendo de los países las tasas por ejemplo de escolarización estarían indicando una diferencia a favor de las adolescentes o jóvenes tanto en el caso de la secundaria como de la educación superior y ahí sigue habiendo persistencia de importantes desigualdades sociales y educativas aun cuando se reducen en niveles que tienden a la cobertura universal y yo acá puse un ejemplo que es el caso de la educación primaria o básica porque se puede llamar de distintos modos según los sistemas como estén estructurados los sistemas educativos en general esto es una cuestión interesante que tiene que ver también con pensar las políticas para la universalización de un nivel por ejemplo cuando ustedes toman las tasas de escolarización en la educación primaria o básica en países de la región por quintiles de ingreso las brechas entre el quintil más bajo y el quintil más alto se han reducido en la medida en que el nivel tendió a la universalización mientras que si toman las mismas tasas en la educación secundaria las brechas siguen siendo importantísimas en realidad uno podría decir estoy exagerando digamos pero casi en el caso de la educación secundaria es un mayor predictor en términos de la escolarización el quintil de ingreso a la familia de origen del joven justamente porque es un nivel que todavía está lejos de lograr una universalización o una masificación según como la querramos llamar en numerosos países de la región más aún aún cuando muchas de las normativas y legislaciones que se han sancionado a lo largo de la década de los 2000 están planteando que el nivel de educación secundaria forma parte de la educación obligatoria digamos esto ya uno puede constatar una tendencia muy fuerte en todos los países de América del Sur y México en donde las normativas ya están planteando la obligatoriedad hasta la finalización de la educación secundaria o la media superior en el caso de México no, no, no pues en América del Sur hay muy pocos países creo que Ecuador y uno o dos más todos los demás tienen prácticamente sancionadas leyes digamos que han definido la obligatoriedad de la educación secundaria es una tendencia clarísima en América del Sur no tan así en América Central donde ahí sí rescato o subrayo el caso de México lo que pasa que los países de América Central muchos de ellos todavía tienen algunas deudas importantes en relación con el nivel de educación primaria o básica digamos y en este sentido digamos están en principio abocados digamos también a atender a estas deudas con estos niveles del sistema educativo en general lo que uno constata digamos en relación con las desigualdades a las que hacíamos referencia es que éstas se van profundizando a medida que se avanza en la escolarización es decir la repitencia la sobredad los problemas digamos con los aprendizajes de los estudiantes se terminan convirtiendo en problemas en las trayectorias escolares que en general terminan de algún modo castigando muchísimo más a los niños o adolescentes o jóvenes que provienen de las familias con de los quintiles más bajos de ingresos en los que en general además después se articulan otras fuentes de desigualdad el tema de la brecha urbana y rural sigue siendo importante en buena parte de los países de la región aun cuando hubo algunas mejoras en la educación primaria entre los 2000 y 2010 2012 y el otro tema es la pertenencia a pueblos originarios o población afrodescendiente donde también digamos cuando uno analiza cada uno de los indicadores claves para mirar un sistema educativo las poblaciones que viven en ámbitos rurales y que forman parte o pertenecen a distintos pueblos originarios o población afrodescendiente en general todos los indicadores tienen peores digamos valores comparados con otros otros grupos yo les decía que el tema de la educación inclusiva con foco en los aprendizajes que es una cuestión clave planteada en el objetivo de desarrollo sostenible 4 es un eje central de las agendas que tiene que ver justamente el tema de que es mucho más fácil incorporar a niños o jóvenes a las escuelas que asegurar una justa distribución del conocimiento escolar que es digamos por lo menos uno de los sentidos fundamentales que digamos para las cuales los sistemas educativos se han creado y expandido en los países de la región y no solo de la región en general en todo el mundo cuando uno analiza o mira o escucha discursos de ministros de educación o mira planes nacionales de educación el tema de la mejora de los aprendizajes aparece como yo les diría un tema de universal preocupación digamos más allá que después pueda tener matices en cómo se entiende en todos los países de la región es más si se encontraran mejores estrategias seguramente digamos esto produciría alivio digamos en numerosas autoridades de ministerios de educación que muchas veces no saben digamos exactamente cómo abordar digamos y cómo sí cómo abordar digamos de modo eficaz este este tema ¿cuáles son las estrategias de política educativa que se han desarrollado para justamente atender a esta problemática y ahí yo ahora me voy a ir un poquito para atrás a la década de los 90 aun cuando la periodización no es estricta para entender un poco qué pasa a partir de los años 2000 pero cómo estar también vinculado con las políticas que se implementaron en esta década en general uno encuentra y falta una cuatro grandes estrategias que se articularon entre sí con diferencias tal vez de lenguaje pero que uno puede recorrer en casi todos los países de la región uno tiene que ver con los cambios curriculares especialmente en la educación básica y eso tuvo que ver con la primera ola de ampliación de la obligatoriedad que fue definirla la educación obligatoria hasta los aproximadamente 14 o 15 años de la población de niños y adolescentes entonces con esta ampliación de la obligatoriedad sucede tiene lugar una serie de cambios en los diseños curriculares además muchos de los diseños curriculares vigentes a inicio de los 90 en muchos países de la región eran diseños que habían sido sancionados o aprobados en gobiernos en dictaduras entonces también esto hacía necesario un cambio en estos diseños así como digamos los adelantos en el conocimiento que se venían produciendo de manera acelerada en general esto fue acompañado básicamente de dos grandes estrategias que es estrategias masificadas de capacitación docente para actualizarlos en estos contenidos y en nuevos enfoques de enseñanza y recuerdo que Héctor mencionaba los docentes como un digamos actor clave un actor fundamental digamos en relación con las políticas de mejora a esas estrategias masificadas de capacitación en general se acompañaron con políticas de producción de materiales didácticos y libros para escuelas y aulas de nuevo aquí con matices es decir México sigue teniendo una política de libro único producido diseñado distribuido por el Estado Federal en otros casos tiene que ver con la oferta editorial presente en el mercado pero no importa hubo una gran actualización y producción de este tipo de materiales y en general todas estas estrategias confluían de algún modo en otra gran estrategia que se implanta en casi todos los países de la región que tiene que ver con la instalación o consolidación de los llamados sistemas nacionales de evaluación estandarizada pueden tener distintos nombres según los países pero es la década donde de manos de las agendas educativas y también en muchos casos de agendas vinculadas con líneas de los bancos de financiaciones el Banco Mundial el BID digamos en casi todos los países de la región o se instalaron o se consolidaron en la mayor parte se instalaron había muy pocos que en la década anterior tenían estos sistemas ya generados estos sistemas nacionales que después han tenido una suerte dispar que quiero decir en algunos se han sostenido en otros ha habido avances y retrocesos en relación con esta instalación según qué país uno tome en general en la década de los 2000 la periodización no es estricta pero digamos tomémosla digamos como de nuevo como grandes tendencias a las anteriores estrategias de política se empiezan a sumar otras es decir hay continuidad con la idea de impulsar las evaluaciones estandarizadas empiezan también a desarrollarse con mayor fuerza estudios internacionales regionales o internacionales como en los del laboratorio o PISA después voy a volver sobre eso pero a digamos como modo reacción a los escasos efectos que algunas de esas grandes políticas de capacitación masivas que se habían generado en la década anterior digamos se empiezan a desarrollar algo así que uno podría llamar programas institucionales de apoyos externos a la escuela cuando digamos a ver uno recorre esta década puede encontrar en prácticamente todos los países en general el programa nacional de promoción de la lectura o el programa nacional de mejoramiento de la enseñanza a la matemática o la enseñanza a la ciencia con distintos nombres pero uno prácticamente recorre la región y los encuentra y a estas estrategias de apoyo mediante programas se empiezan a sumar algunas otras que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades internas en la escuela y con la promoción de mecanismos de autoevaluación en general vinculados con lo que se ha llamado planes de mejora tomo tres ejemplos no porque no haya más en la región sino simplemente para enunciarlo rápidamente el PEC el programa de escuela calidad en México que se inicia en el 2001 es un ejemplo claro de esto en Colombia el plan sectorial de educación 2002-2006 tienen el plan toda la idea de promover estrategias de autoevaluación y planes de mejora la subvención escolar preferencial en Chile digamos a partir de la sanción en el 2008 o de una ley específica algunos de estos programas tienen otros componentes además de la mejora pero en realidad la idea que están sosteniendo promoviendo es este apoyo o centramiento digamos en la escuela la comunidad central y clave para el cambio educativo y para la mejora de los aprendizajes estoy pésima con el tiempo ya veo bien la pregunta que viene a continuación y tal vez tenga que recortar porque no quiero dejar la última parte es si se pueden constatar algunos efectos de estas dos grandes oleadas de políticas que acabo de mencionar en relación con la mejora de los aprendizajes una pregunta que tiene final o respuesta abierta son consistentes y sostenibles en el tiempo digamos porque mejoras temporarias no necesariamente indica un cambio de tendencia a largo plazo y vamos a ver algunas evidencias muy rápidamente en el nivel primario tomé aquí los resultados comparados por un estudio que coordina la UNESCO de Santiago que es el laboratorio latinoamericano evaluación de la calidad educativa CERCE segundo estudio regional comparativo y explicativo el tercer es el tercer estudio regional ahí tienen uno se realizó en el año 2006 otro en el año 2013 es un estudio que básicamente evalúa el nivel primario o básico de los sistemas educativos participaron casi todos los países de la región y básicamente evalúa lectura o sí lectura matemática y después se incorporó ciencias en el sexto año de la primaria y las evaluaciones de matemática y de lengua se realizan en tercero y sexto año en general lo que uno constata cuando se hace la comparación entre el segundo y el tercer estudio es que el puntaje promedio regional mejoró significativamente en todos los años y las áreas evaluadas que los resultados de la mayoría de los países a ver no solo mejoró el promedio regional sino la mayor parte de los países también mejoraron entre el CERCE y el TERCE solo Chile Costa Rica y México están por encima del promedio regional en todas las pruebas pero y aquí viene siempre un pero los niveles uno y dos el estudio divide en cuatro niveles en términos de las competencias o de las capacidades desarrolladas para cada una de las áreas evaluadas los niveles uno y dos es decir los dos más bajos concentran más del 50% de los estudiantes de nivel primario en ambos estudios el rendimiento de los estudiantes en lectura tiende a ser mejor o superior comparado con los de matemática y ciencias naturales y esto después digamos se junta también con qué pasa con las trayectorias escolares a medida que los alumnos avanzan con el rendimiento en matemática y ciencias a lo largo de la educación secundaria y constatamos puede constatarse a partir de los resultados estoy dando solo un pantallazo que Chile y México junto con Brasil Paraguay y Uruguay son los países con mayor variabilidad en las puntuaciones según áreas y años evaluados la mayor variabilidad lo que está indicando también es mayores desigualdades es decir que acá hay que mirar no solo si mejoraron o no mejoraron sino de nuevo este planteo con el cual inicié mi presentación que tiene que ver con las brechas muy rápidamente algunas cuestiones vinculadas con la educación secundaria es sin duda el nivel más preocupante digamos de o digamos que aparece como de mayor preocupación en todas las agendas educativas de la región hay altas tasas de abandono con bajas tasas de graduación y en general digamos vamos a tomar algunos datos de PISA 2015 que si bien en sentido estricto no evalúa la educación secundaria son los datos comparables que tiene la región digamos para ver qué está pasando en términos de aprendizajes este estudio se viene desarrollando en los países de la región desde el año 2000 progresivamente se van incorporando cada vez más países al estudio y en general lo que marcan es el bajo rendimiento académico aun cuando algunos países muestran algunas mejoras solo voy a marcar bueno en las tres áreas solo Colombia y Perú digamos cuando se toma el ciclo completo de comparación que varía del punto 2000 o 2003 o 2006 según el área pero no me voy a detener en esto porque si no es muy complejo les decía que solo tres países no perdón solo dos países mejoran en las tres áreas evaluadas pero algunas otras cuestiones interesantes que nos provee este estudio tiene que ver con las diferencias en el desempeño de los estudiantes según el índice socioeconómico y cultural que va de 58 en el caso de México a 92 puntos en el caso de Colombia el BIDI hizo un estudio y tradujo los puntajes en términos de años de escolaridad y lo interesante es que se estableció que 30 puntos equivale a un año de escolaridad la diferencia de 30 puntos supone un año de escolaridad es decir que en este caso se ponen diferencias entre 2 y 3 años de escolaridad en desmedro digamos los alumnos participantes del estudio y la otra cuestión interesante también a marcar es que se observa una mayor variación socioeconómica entre escuelas lo que indica el alto grado de segregación presente en los sistemas educativos es decir la variabilidad o la variación se mide generalmente entre escuelas y hacia adentro de la escuela y en general lo que este estudio está poniendo en evidencia es la alta diferencia es decir que según el barrio donde vivimos en la escuela a la que asistimos tenemos mayores probabilidades de tener unos ciertos desempeños comparados con otras escuelas de otros barrios o distritos o zonas esto también obviamente no es solo una cuestión vinculada con el sistema educativo sino con las diferencias sociales que tiene que ver también con la distribución del espacio urbano por ejemplo en el caso de las ciudades ¿sí? Bueno nada aunque si anuncio ¿denuncio? ¿querés que corte sin mirar los desafíos? No, para ti yo tengo la posibilidad de preguntar sí, está bien bueno algunas cuestiones para revisar las agendas pensando específicamente en las políticas de mejora eficaces y en gran escala yo siempre digo mejorar una o dos escuelas es relativamente fácil y se sabe mucho qué hacer el tema es como uno mejora un sistema o un nivel digamos así donde el tema de la escala no es menor el tema de prestar atención a la temporalidad propia de los cambios en educación a ver acá coincido totalmente con la cuestión señalada por Julián el tema del cortoplacismo en general digamos marca fuertemente gran parte de las políticas educativas pero también hay un tema acá que está vinculado con una cierta a ver un diferimiento ¿existe el término? ¿sí? un diferimiento de los efectos en el tiempo porque las políticas educativas y los sistemas educativos tienen una cierta autonomía relativa y una cierta inercia ¿qué quiero decir con esto? una crisis fuerte en lo económico social no necesariamente impacta en el cortísimo plazo en los indicadores educativos en la Argentina con la crisis del 2001 2002 las tasas de abandono subían perdón se reducían en secundaria lejos de subir como uno podía digamos suponer hay distintas cuestiones para pensar pero esto tanto para indicadores que pueden empeorar como indicadores que pueden mejorar tampoco los efectos de las políticas son inmediatos o en el cortísimo plazo el tema de y yo sé que esto es muy difícil pero de objetivos pocos objetivos y metas claves yo sé que en general en las agendas educativas se trata de barrer todos los temas como si todos tuvieran igual importancia igual relevancia igual urgencia ¿sí? entonces el tema de los aprendizajes de los estudiantes que es un tema realmente de preocupación no necesariamente está en el mismo plano en el mismo nivel que otros temas no voy a dar ejemplos para que no me peguen pero entonces el tema de priorizar ciertos objetivos con algunas metas públicas claras y evaluables es una cuestión central a poder marcar en las agendas de política para el futuro y tratar de hacer esos planes evitar esos planes nacionales que barren todos los contenidos todos los temas porque en realidad cada oficina o dependencia del Ministerio de Educación quiere ver reflejada en el Plan Nacional de Educación la política que le concierne de algún modo a digamos el raviol que ocupa en el organigrama del Ministerio de Educación lo estoy diciendo muy rápido y muy a lo bruto el tema del uso más pertinente de la información provista por la investigación ya Juliana mencionaba el tema de los sistemas de información ha habido avances sin embargo si bien hay mucha producción de datos no necesariamente esos datos después se utilizan de manera relevante para digamos el diseño y planificación de políticas el tema del equilibrio entre planificación e implementación de políticas Juliana acá mencionaba la debilidad en términos de planificación en general en el Estado en educación lo hubo pero yo creo que educación comparativamente como en otros sectores de los estados ha mantenido una cierta idea de planificación pero no necesariamente los esfuerzos se piensan en términos de la implementación en el mediano y largo plazo de ciertas políticas atravesadas por este cortoplacismo digamos al que se hacía referencia y aquí quiero llamar la atención a las crisis de financiamiento en el corto y mediano plazo si bien los efectos no son inmediatos por lo que decía anteriormente si es cierto que cuando uno mira a lo largo de décadas que pasó digamos con el financiamiento educativo y a las décadas que se caracterizaron por un fuerte una fuerte reducción en el financiamiento de las políticas públicas para el sector de educación en general lo que aconteció es que estos después tuvieron efectos en el mediano plazo de manera importante sino simplemente uno puede recordar qué pasó digamos con esto en la década de los 80 para la expansión de los sistemas educativos que se venía produciendo en la región recuerdo la CEPAL la década perdida digamos como denominación fuerte y después el tema de esta combinación de cambios estructurales y culturales que tiene que ver con cambiar estructuras organizativas revisar las estructuras de los ministerios para apoyar políticas de mejora acompañadas con cambios culturales para transformar prácticas y representaciones que son los que particularmente conciernen o se focalizan en ese actor clave como son los docentes y el lugar o el papel relevante que tienen en las políticas de mejora y ahora sí con las disculpas por haberme extendido unos minutos más les agradezco muchísimo la atención en realidad estamos excedidos de tiempo desde todas las perspectivas si bien nosotros hemos esperado y pensado echarle la culpa a ustedes porque llegaron más tarde lo que nos habíamos comprometido en la mañana por lo menos la mitad de los asistentes de este salón de todos modos salvo algunas excepciones llegaron 10 15 minutos más tarde y si bien esperamos 10 minutos para arrancar nos excedimos nosotros de tiempo yo me hago responsable por todos y cada uno de los colegas si ustedes están de acuerdo en términos de sacrificar algunos minutos de la merienda y el cafecito de la tarde antes de seguir con las mesas de ustedes mismos vamos a hacer una única ronda de preguntas vamos a recoger entre 6 y 8 preguntas que les pido por favor que digan cuál es la pregunta y a quién va dirigido y los invito a los integrantes de la mesa a pasar para recoger cada uno va a anotar la pregunta y brevemente van a tratar de resolver entonces yo les pido a quienes estén interesados en hacer una pregunta que levanten la mano y yo le alcanzo el micrófono estoy iniciando buenas tardes la pregunta bueno sería entre ellos para Margarita y para Julián es que tocaron un tema de equilibrio entre ellos lo llamaban en algún momento equilibrio entre planificación e implementación nosotros en Colombia estábamos analizando unos procesos de modelos de planeación y de gestión estos a su vez allá no se presentan en ninguna simultaneidad el trabajo cualitativo y conjunto entonces quería saber si era similar este desequilibrio que aquí presenta sobre todo Margarita en planificación e implementación bien breve para Margarita ¿no crees vos que dentro de todo todo este digamos el desarrollo que vos has hecho el que la educación sea asignada a las provincias y que los ministerios de educación provinciales tengan estructuras muy viejas digo hablamos en términos generales ¿no? que tengan estructuras de formación y de desarrollo muy viejas ¿sí? en el sentido de no renuevan el personal no está suficientemente capacitado y formado y demás ¿no afecta luego el desarrollo de la educación en el sentido de renovarlo de mejorarlo y de bajar los niveles de deserción especialmente la educación secundaria y de repitencia? Hola dos cortitas una para Margarita una para Rubí pueden ser dos una si el tema del vaciamiento o sea parece como como solución a todos estos problemas de la pobreza rural y demás el hecho de que algunas regiones se terminan vaciando y en realidad mejoran los indicadores a nivel nacional pero a costa digamos de que se vacían algunas regiones y quedan como improductivas entonces ¿cómo se justifica que eso en realidad está mal y buscar el o no que está mal pero que no genera eficiencia? Hola para Héctor sobre las políticas públicas lo que tiene que ver con el ciclo de vida para lo que tiene que ver con el desarrollo humano ¿por qué son muy permisibles? o sea ¿qué quiero decir con esto? ¿no? ¿por qué dentro de todas esas políticas si bien son grandiosas son muy buenas son excelentes y lo digo por experiencia propia porque yo he trabajado permiten mucho la corrupción ¿no? lo utilizan mucho para cuestiones politiqueras ¿no? que denotan corrupción para Margarita en Colombia yo trabajo con el Ministerio de Educación de Colombia y Colombia ha estado muy ligado al tema de las pruebas ahorita se ha inventado algo que se llama el indio sintético de calidad educativa que es con el fin de mejorar a Colombia el 2025 pero el problema ¿cuál es? que se ha generado un sesgo hacia la prueba entonces llegan unos terceros unos privados donde preparan a los muchachos para las pruebas a ver para las pruebas superate y para las distintas pruebas pero no los preparan para la vida no les desarrolla competencia entonces no sé qué tan nocivo puede ser seguir midiendo como las capacidades o los funcionamientos que tienen los muchachos solamente a través de estas pruebas dándonos cuenta que efectivamente como decía el otro de los panelistas realmente las oportunidades de los jóvenes es precaria vamos adelante para ser equitativo con las brechas hola si sería para Rui si podría caracterizar muy brevemente las mejoras que hubo en la reforma agraria de Bolivia o respondo a la estrella bien bueno el tema justamente lo que yo marcaba era la falta de equilibrio entre la planificación y la implementación en el caso de las políticas públicas en educación y esta falta de equilibrio se registra en distintas cuestiones en general muchas veces los esfuerzos se ponen en planificar un programa pero después hay poco seguimiento en los procesos de implementación muy rara vez hay evaluaciones de procesos a ver en algunos países de la región uno puede ver algunas evaluaciones de programas cuando en general estos finalizan y muchas veces a requerimientos de los organismos financiadores que plantean esto como un requisito no hay una cultura de evaluación de políticas y programas generalizada instalada por supuesto hay matices uno podría marcar un poco México Brasil y algún otro país pero en el caso de la implementación que requeriría seguimiento y evaluación de procesos muy rara vez esto se encuentra en la región y lo que desde mi perspectiva es más grave aún es la falta de previsión en el financiamiento digamos para lo que implica el conjunto de una política en el mediano plazo si estamos diciendo que hay que evitar el cortoplasismo y que hay que promover cambios que solo se obtienen con el mediano o el largo plazo esta es una cuestión central de este desfasaje y este desequilibrio al que yo hacía mención en relación con la pregunta vinculada con el tema de la educación en las provincias bueno son provincias en argentinas entidades estatales en méxico son estados en brasil pero también los municipios en brasil a mi me parece a ver daría para un largo tema que es para desarrollar el tema de la organización federal o no de los sistemas del gobierno de los sistemas educativos pero a mi me parece que la cuestión acá en función de cómo traías la pregunta no tiene que ver si uno es mejor que otro porque yo también he encontrado estructuras viejas y obsoletas en ministerios de educación nacional es decir esto no es sólo una característica de los ministerios de educación de las provincias o de los estados es cierto que cuanto más se multiplican los organismos estatales el tema de los recursos de que dispone estoy hablando de recursos no sólo en términos de recursos financieros sino también recursos humanos para asegurar el diseño y orientación en términos de ciertas políticas así que me parece que ahí la pregunta es analizar en la arquitectura del gobierno de un sistema educativo cómo se distribuyen esas capacidades entre los distintos niveles que un estado se da y cómo se aseguran que estos recursos estén presentes o se vayan generando digamos en la implementación de políticas porque las definiciones de estados federales no es una definición de las políticas educativas tienen que ver con definiciones en muchos casos constitucionales de los países y por último el tema de la pregunta el caso de Colombia el sesgo en las pruebas bueno esto digamos es un efecto que en algunos se puede encontrar en muchos países de la región no es una característica sólo de Colombia y este es uno de los problemas o de los efectos no deseados que tuvieron en algunos casos la instalación de los sistemas nacionales de evaluación a partir desde los 90 donde las pruebas se volvieron más en el fin y no en un medio para obtener información que además debe ser contrastada analizada enriquecida con otro tipo de información digamos que proveen otros relevamientos en un sistema educativo cuando esto se vuelve el fin se producen estos efectos que es enseñar para la prueba que falten el día de la prueba los alumnos con peores rendimientos para que digamos los valores de la escuela no se vean alterados y una cantidad de otros efectos que uno puede digamos recorrer digamos en los medios cuando se aplican estos grandes operativos estandarizados voy a ser breve si entendí bien la pregunta es si hay una tendencia hacia aspectos de corrupción en lo que serían políticas del ciclo de vida yo lo plantearía de una manera diferente en el que hacer que yo tengo en el banco yo estoy encargado de los 26 países de América Latina en cuatro áreas importantes educación salud y protección social género y diversidad y mercados de trabajo y seguridad social hoy solamente les di un pantallazo muy breve toda la cantidad de cosas que hacemos pero algo que es muy importante que yo no tuve tiempo de mencionar acá es conceptualmente para los fines de nosotros llegar a un cliente muy importante que es un cliente institucional y político que son los ministros de finanzas de economía o como se le llame de manera distinta o asciende en distintos países es llegar con ellos con una evidencia muy fuerte de tipo estudios evaluaciones pueden ser tipos de evaluaciones muy distintas pero cosas que nos digan con información muy seria y rigurosa cómo funcionan esos programas y qué eficiencia y efectividad puede tener el gasto que se asocia a ello ¿por qué? porque si no llegamos a esos tomadores de decisiones que son claves es muy difícil que ayuden en el ciclo de discusión presupuestaria a los llamados sectores sociales puede ser educación o puede ser salud cualquiera de los que les he dicho ¿qué pasó en la década de los 90 y en los últimos años en América Latina? las redes de protección social son un diseño de los 90 y 16 de los países donde hemos estado ayudando hemos estado presentes yo les podría decir que probablemente con la excepción de México y Brasil que fueron los pioneros en muchos de esos países esas redes se crearon en épocas de auge y la diferencia al menos les puedo yo decir y pueden constatar la obra de Santiago Levi sobre cómo se creó el programa Progresa en México es que la discusión importante que se dio en esa época y esto es clave para el tema de la economía política y para entrar con el pie derecho y evitar ese concepto tradicional ante los congresos o los principales tomadores de decisiones que deciden o inciden mucho en las decisiones de presupuesto evitar el clientelismo en la corrupción puede ser un resultado del clientelismo y los programas de asistencia social se llaman asistencialistas los ven así muchas veces porque hay ese clientelismo tanto para las derechas o para las izquierdas entonces la discusión de esos programas y pongo el caso de México y creo que el de Brasil fue igual es que la forma inteligente fue ir al congreso y decir señores acá esta es una discusión no de pedir más dinero para los pobres sino ver dónde están los efectos regresivos que hay para eso en esa época los incentivos más perversos que había era el subsidio a la tortilla en México la tortilla es el alimento natural y se le daba un monopolio se desmanteló eso y con esos recursos se generaron estos programas focalizados entonces antes de ir a pedir más por pedir más es una discusión inteligente de por qué con lo que hay se puede hacer mejor porque es la manera más importante para entrar en esa discusión entre lo social y lo que no es social y eso se ha perdido un poco esa práctica porque muchas de las redes que se crearon fueron épocas donde había auge de crecimiento había más espacio fiscal ni predicciones que van a ser esos programas los que van a sufrir más porque empezaron en esas épocas y cuando se achica un poco la bolsa va a ser más difícil entonces yo creo que el mejor comentario que yo puedo hacer va un poquito en ese sentido hay que retomar esa discusión y para eso se necesita mucho un esfuerzo muy serio sectorial de evaluación y diseño para implementación de políticas públicas gracias a la primera pregunta un poco no la entendí ¿cómo se justifica el vaciamiento de regiones? no a ver si podés elaborar un poquito más sí 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 ah sí sin duda ya entendí está bien ahora eso puede pasar como pasó en Uruguay hace poco pero también puede no pasar a saber que se queden sin la actividad en la cual estaban que se vayan y que además caigan los indicadores que es lo que ha pasado muchas veces sin ir más lejos recuerdo una medida de comercio exterior en Colombia no protegiendo más la cebada que servía para la para la cerveza y había una meseta entera llena de campes desde hacía décadas que hacían cebada la empezaron a importar de Estados Unidos y no quedó uno y al mismo tiempo Colombia entró en crisis fueron años muy difíciles del trigo también y arroz este en el caso uruguayo quizás el más antiguo de esos casos fue el de canelones cuando todo el azúcar del país se basaba en remolacha en lugar de caña este y un momento también un cambio de política se dejó esto y ahí quedaron y no eran precisamente campesinos pobres realmente habían logrado una estructura de 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 farmers de granjeros este con un buen nivel y sin embargo entraron en crisis como se justifica no sé cómo se justifica en todo caso la pregunta ya es al revés qué objetivos de política se pueden plantear ante este tipo de sucesos y ahí encontrás una enorme variedad de hay gente que desde un eficientismo a ultranza dice si quedaron no competitivos es porque no deben sobrevivir y las consecuencias que las paguen ellos y el resto de la sociedad punto y fuera y otros que no que se pueden plantear objetivos intermedios que es cierto dentro del discurso de los eficientistas en general cuesta cuesta montar alternativas de producción cuando se ha desmontado toda una cadena de valor etcétera pero en el mediano plazo muchas veces tiene y eso sin duda no se mide solo con números muchos mayores retornos positivos para la sociedad en su conjunto la segunda no no porque me dijo reforma agraria cual reforma de los años 50 o el ejemplo que yo nombré ah el ejemplo no es de la reforma agraria el que yo nombré te lo voy a contar en tres palabras en 10 años estoy hablando de 5 mil productores pasaron de vivir en ranchos invadidos por la vinchuca porque eran todos campesinos extraídos del altiplano y puestos en las planicias de Santa Cruz sin nada les dieron la tierra y nada más pocos sobrevivieron diría alguno pero no más de la mitad se quedaron y pasaron tres cosas la primera era la dotación básica de tierra ahora les cuento porque le han dado que era mucha era entre 60 y 80 hectáreas de buena tierra subtropical sin nada lo que pasó en esos 30 años fue que llegaron las rutas bien importante y lo segundo fue un programa que lo manejaron los jesuitas de tractores colectivos a saber los usaban en forma común si no con un machete a lo sumo podían desmontar una hectárea de tierra ponerle arroz que era el arroz no indundable comer y seguir apenas sobreviviendo con los tractores destroncaron y oh apareció el mercado de la soja bueno yo tuve la oportunidad de ser testigo de ver a estos antes y 12 años después de que pasaran todas estas cosas casi en la ruta la financió el BIP esta zona cerca de Santa Cruz colonia de Santa Cruz entró la soja con la ruta salió la soja con todo y todas las familias tenían casas como la gente había los hijos que yo tuve la oportunidad de ver los chiquitos ahí estaban en la universidad realmente cambio rural pero es un ejemplo casi excepcional en lo que he visto porque se decidió dar 60 o 80 hectáreas a un campesino pobre por las peores razones posibles fue en el gobierno militar y para ocupar espacio porque me tenía miedo a la invasión militar paraguaya son unas cosas que son horribles y después resultan buenas que yo sepa esa subsociedad dentro de la sociedad cruceña sigue funcionando con niveles más que aceptables de prosperidad bueno espero que hayamos cumplido el objetivo de la mesa de hoy política pública desarrollo humano se ha abierto una serie de puertas gracias 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 Gracias.